qué onda mi raza hermosa aquí nos encontramos ya casi estamos a pocos metros de llegar a la mera cima del ciclaltepe pico de orizaba aquí van llegando el grupo veteranos guadalupe de ciudad serrán como bien como venemos si ahora le puedes qué hermosa vista miren nomás y miren acá qué regalo les tenemos ahí está la sombra del volcán la sombra que hace el pico de orizaba ahí se encuentra su sombra es una pirámide hermosa que se forma y aquí andamos mi profesor este vídeo se los manda fortino juárez ahí para grupo televisa para toda la familia de rames ayer y jorge luis hernández para que nos los pasen mire qué vista tenemos aquí telescópio milimétrico miren ahora sí que andamos sobre las nubes y ahí viene el hermoso sol aquí está grabado el vídeo te lo paso mire está la sombra hermosa que forma y aquí está la nieve ya de la la nievecita hermosa del pico de orizaba andamos en la nieve espero que les guste su vídeo